En más noticias, esta mañana se hizo la convocatoria para que organizaciones civiles conformen la Junta Directiva de Fomilenio II. Además, se anunció que en el mes de enero, el Ministerio de Hacienda va a realizar el primer desembolso para este programa. Fomilenio II es un programa que beneficiará a la zona costero marina del país. Este dispone de un presupuesto de 365.2 millones de dólares, de los cuales 277 son donados por Estados Unidos. Ni una contrapartida de 82.2 millones por parte del gobierno salvadoreño. Hoy se anunció que a inicio de enero, el Ministerio de Hacienda hará el primer desembolso de 1.3 millones de dólares. Ya avanzamos en la selección de las escuelas. Ahora necesitamos comenzar a levantar información de esas escuelas para afinar los paquetes de licitación sobre la infraestructura y el equipamiento. La apuesta con Fomilenio II es mejorar la calidad de la educación, la formación técnico-profesional, generar condiciones para atraer la inversión y agilizar los corredores logísticos del litoral. Esta mañana se hizo la convocatoria a organizaciones e instituciones para conformar la Junta Directiva de Fomilenio II. Para que participen la próxima semana, el día miércoles 17, en una reunión informativa donde vamos a darles detalles sobre el convenio, los proyectos, la Junta Directiva, el rol de los miembros y las responsabilidades que estarían asumiendo. Para MSC es sumamente importante este rol como parte de Junta Directiva para mantener la transparencia y también la apropiación nacional que necesita este convenio para lograr las metas que hemos discutido por varios años. La Junta Directiva de Fomilenio II deberá estar conformada por 13 miembros, 7 con voz y voto. Ellos son los titulares de la Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, PROESA, el designado por el Consejo Nacional para el Crecimiento, un representante de una ONG y uno del sector académico. Max Villalta para Tele2.